Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él 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 Y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Solo espero que me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! 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 También he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh señor, le diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el salmo veintidós, la Biblia lo testifica. En el salmo veintidós, el alabanza, el alabanza, el alabanza, el alabanza, el alabanza, el alabanza. ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así. Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. No era la sombra, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Si le alabamos nos gozamos Si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Yo me gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Yo me gozo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano, que solo él es el que vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, 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 alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive Cristo es el que vive Pero quién es el que salva Alábale, 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 alábale que él vive Yo te alabo Señor Con todo mi corazón Siento gozo En mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Yo no me siento solo Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Nadie verá al Señor Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu Me santificaré Ya no me siento solo Padre Porque tú estás a mi lado Y ante ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia Padre Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad Cuando dicen amén Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Porque ahí siempre hay libertad Aleluya Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad 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 Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad Cuantos dicen amén ¿Donde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, porque ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Porque allí siempre hay libertad. ¡Gracias, Señor Jesús! Gracias, Señor, que tú me acompañas, gracias, Señor, que tú me ayudes, gracias, Señor, que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias, Señor, que tú me acompañas, gracias, Señor, que tú me ayudes, gracias, Señor, que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias, Señor, que tú me ayudes, 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 gracias. Gracias Señor que tú mereces tu poder Gracias Señor que tú mereces tu amor Gracias Señor que tú mereces sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañes, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañes, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudes, 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 gracias Señor que tú me ayudes Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Santo, santo, santo Mi corazón me adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo, santo eres tú Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Pero lo puede sentir muy dentro de tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya, te exalto, Aleluya, Señor. De corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo, Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto, Aleluya, Señor. Aleluya, te amo, Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto, Aleluya, Señor. Aleluya, te amo, Aleluya, Señor. Salgo mi vida, creando mi marco, premio corona y vestido real. Así es lo más que salga pequeño, por no saber, gloria de martir. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, te haré martir por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte con Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Salgo mi vida, del amor mi marco, creando corona y vestido real. Así es lo más que salga pequeño, por no saber, gloria de martir. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, te haré martir por causa de Jehová. Esta alabanza es para alabar a Dios. Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que un gran nombre del cielo está vislumbrando la alabanza de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Para la gloria del Dios yo me quiero santificar Para la gloria del Dios yo me quiero santificar Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas, vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas, vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas, vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas. En la tierra se canta y en el cielo se oye, en la tierra se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. 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 Lo haré así Salto mi vida Del anónimo Premio corona Y vestido real Así es lo más Que salga pequeño Por no saber Gloraré más bien Glorificando Glorificando Celebraré A Jehová Glorificando Glorificando Gloraré más bien Por causa de Jehová Hay muchas formas De alabar tu nombre Y de exaltarte Con Jehová Hay muchas formas De magnificarte Pero ahora Lo haré así Salto mi vida Del anónimo Premio corona Y vestido real Así es lo más Que salga al pequeño Por no saber Gloraré más bien Glorificando Glorificando Celebraré A Jehová Glorificando 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 Le haré más bien Por causa de Jehová Glorificando Esta alabanza Es para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando En mi corazón Y que un ángel Llega del cielo Estaba deslumbrando La plaza de Dios Estaban todos unánimes En ruego y oración Estaban todos unánimes En ruego y oración Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Lléname Espíritu Santo Lléname Lléname de tu amor Espíritu Santo Lléname 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 Espíritu Santo Lléname Lléname de tu amor Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar, para la gloria del Dios Yo me quiero santificar Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro, como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro, como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Venga! Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro, como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro, como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame maestro, sálvame que perezco ¡Ah, sí! ¡Venga! Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro, como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro, como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué? Muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de maldificarte Pero ahora lo haré así Salto mi hija, celando mi maestro Que dio corona y vestido real Así es lo más que salga pequeño Por causa de él, por causa de él Por causa de Jehová Florificando, florificando Celebraré a Jehová Florificando, florificando Te haré martir por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de maldificarte Pero ahora lo haré así Salto mi hija, celando mi maestro Que dio corona y vestido real Así es Jehová Que salga al pequeño Por causa de él, yo le haré martir Florificando, florificando Celebraré a Jehová Florificando, florificando Te haré martir por causa de Jehová Esa alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Esa alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que un ángel en el cielo Está deslumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo Cállate el Espíritu Santo Y desde el Espíritu Santo Espíritu Santo Para la gloria del Dios Yo me quiero santificar La gloria del Espíritu Santo Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es su nombre de alabanza He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también es su nombre de alabanza Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre su nombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Gracias Señor. Te salva del pecado, me guarda de sanar, promete estar conmigo hasta el fin, aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector, del mundo me separo, y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir, aleluya, la victoria me asegura, y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo, muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con él a demorar, llegando a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré, contemplaré su rostro siempre aquí, aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. ¡Aleluya! 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Amenuía! Porque sólo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Porque allí siempre habrá libertad ¡Gracias Señor Jesús! En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer Siento el llamado De un Espíritu de Dios El aire que respiramos Son de nuestro Dios El Espíritu nos une Cada día Ven amigo mío Cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo Que nos ungirá Ven amigo mío Cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo Que nos ungirá En mi casa y yo serviremos a Jehová Serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer Siento el llamado De un Espíritu de Dios El aire que respiramos Son de nuestro Dios El Espíritu nos une Cada día Ven amigo mío Cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo Que nos ungirá Ven amigo mío Cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo Que nos ungirá El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que nos ungirá Ven amigo mío El Espíritu Santo Que nos ungirá Ven amigo mío Cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo Que nos ungirá Ven amigo mío Cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo Que nos ungirá En mi casa y yo Serviremos a Jehová Serviremos a Jehová Mi familia y yo Serviremos a Jehová En mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi familia y yo Serviremos a Jehová En la nochecer Al amanecer Siento el llamado De un Espíritu Santo El aire que respiramos Son de nuestro Dios El Espíritu nos une Cada día Ven amigo mío Cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo Que nos ungirá Ven amigo mío Cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo Que nos ungirá En mi casa y yo Serviremos a Jehová Serviremos a Jehová Mi familia y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi familia y yo Serviremos a Jehová En la nochecer En la nochecer Al amanecer Siento el llamado De un Espíritu Santo De un Espíritu Santo El Espíritu Santo Son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios Ángeles subía, ángeles bajaba, ángeles subía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaba, ángeles subía Ángeles bajaba, ángeles subía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaba, ángeles subía Ángeles bajaba, ángeles subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y ve, sí, cosas de iglesia, solo en Cristo hay salvación Y era una escalera, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera que Jacob venía Y era una escalera que Jacob venía A que le bajaba, a que le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, una escalera La que Jacob veía, a quien le bajaba A quien le subía, a quien le bajaba A quien le subía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, sí Aleluya Aleluya Producción 23 Ministerio Jesús es el Señor La nueva generación de los hernantes Claro que sí, mi hermano Alabanza para el Señor Aleluya 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 Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Claro que sí, mi hermano Más alabanza Más pulso A la rey de reyes Y señor de señores Santos el Señor Aleluya Con el mismo ritmo de siempre Mi hermano Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Santos el Señor, con el mismo ritmo de siempre, mi hermano Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Con el mismo ritmo de siempre para mi hermano! Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, se levantó Se levantó, se levantó, se levantó Se levantó, se levantó, se levantó Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Los que con lágrimas andaron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Música Los que con lágrimas andaron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad Es a través de esta canción No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la sane Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano él las llevará Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor No hay tormenta muy negra que Dios no la acalme No hay tormenta muy negra que Dios no la acalme No hay tormenta muy negra que Dios no la acalme No hay tormenta muy negra que Dios no la acalme Y dijo en que Dios no la acalme Porque no hay tormenta muy negra que Dios no la acalme ¡Gracias por ver el video! 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 En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy adentro de mí. Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa, inmediatamente su espíritu comienza a fluir. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a cambiar mi corazón. Bienvenido, Espíritu Santo. Fortalece a tu iglesia, Señor. No tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que el hábito el alabanza, el alabanza se la habita. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas te gozas. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. ¿A dónde están los que tienen fe? Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos. Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. Si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. Y si le alabas, y si le alabas. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! Cantándonos en hora a nuestro Padre Celestial. ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! Cantándonos en hora a nuestro Padre Celestial. Cantándonos en hora a nuestro Padre Celestial. Cantándonos en hora a nuestro Padre Celestial. ¡Felicidad! ¡Cantándonos en hora nuestro Padre Celestial! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Cantándonos en hora nuestro Padre Celestial! ¡Felicidad! ¡Yo no sé a lo que tú has querido! ¡Pero yo vi nada para Dios! ¡Yo vi nada para Dios! ¡Yo vi nada para Dios! ¡Yo vi nada para Dios! Temprano, Jó, te buscarei De madrugada, Jó, me acercarei a ti Mi alma te anela e te eneser Para ver tu glória e tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diastra me ha sostenido Oh, tu diastra me ha sostenido Temprano, Jó, te buscarei De madrugada, Jó, me acercarei a ti Mi alma te anela e te eneser Para ver tu glória e tu poder Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diastra me ha sostenido Oh, 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 tu diastra me ha sostenido